Muy buenas a todos desde Hapnoobs Gamer de Eduardo Nos encontramos en un nuevo video del Kingdom Come Deliverance, bueno, nos vamos de cacería chicos, vamos a ir a por unas personas que han matado a unos amigos del rey a unos amigos, a un vasario del rey vamos a ir con el capitán Bernard, ahora explico un poco lo que ha pasado antes eh, venga podemos irnos vamos a irnos venga, vale, pues chicos os explico un poquito lo que ha pasado, vale a ver en el anterior capítulo hicimos lo de lo de el jabalí, ¿no? lo del jabalí del hombre este que habíamos ido de caza y tal, pues entonces el tío siguió al jabalí y le apresaron unos y le apresaron unos, unos, unos hombres vale chicos perdón que he tenido que pausar un momento el juego eh, y eso que le capturaron y bueno, tuve que pelear con dos bandidos, uno, un arquero y un un hombre con espada y escudo y nada, les he matado me costó eh, me costó me costó, me mataron ellos creo que dos veces porque primero fui por el del escudo la primera vez que me pasó fui a por el del escudo y el arquero me estaba disparando todo el rato de lejos me hacía muchísimo daño me daba casi siempre encima con lo difícil que es el arco y... y nada luego decidí ir a por el arquero le maté y después el de la espada y el escudo le dejé bastante tocado pero al final me acabó matando y ya después ya me di cuenta de que no me estaba cubriendo cada vez que me atacaba el de la espada que simplemente lo que hacía era atacar yo y... y no me defendía y al final ya sí que me empecé a defender y tal y... y ya lo hice bastante mejor pero bueno poco a poco porque no llevo mucho jugado la verdad tengo que jugar más tengo que jugar más a menudo y más tiempo porque es bastante complicado para mí el sistema de combate nunca había jugado o... había jugado muy pocas veces con un sistema de combate parecido he probado el For Honor muy por encima y juegos de este tipo muy por encima también quitando rollo Dragon Age si lo queréis considerar de este estilo que para mí no son tampoco exactamente del mismo estilo ¿no? esto es un mundo abierto Dragon Age bueno el último sí más o menos más o menos entre comillas porque en realidad tienes que ir a ciudades y dentro de las ciudades sí que te puedes mover libremente pero bueno a ver continuamos y ahora estamos yendo a por unos bandidos ¿vale? que han atacado como una especie de castillo o una especie de pueblo o lo que sea que es aliado de donde estamos viviendo nosotros ahora y el hombre pues nos ha dicho que vayamos con ellos porque parece ser que es el mismo hombre que nos robó la espada cuando fuimos a enterrar a nuestros padres y por cierto hemos ascendido a guardia personal del que era amigo de nuestro padre ¿vale? por haber salvado al otro hombre de la caza es que los nombres no me acuerdo ¿vale? por eso más o menos yo creo que os entendéis al que era amigo de mi padre que le íbamos a llevar la espada ese es el que ahora soy guardia personal de él así que vamos para allá y me hubiese gustado la verdad que me hubiesen dado un escudo o poner ropa ¿sabes? la ropa que tienen estos ¿sabes? en plan de para ir como todos no hay nadie soy el último ¡uh! un caballo muerto vale ya estamos más o menos vale a ver a ver creo que pasa porque como haya mucha gente es una pelea interesante de todos modos me parece que vamos muy pocos o sea vamos a acercarnos un poco más a este vale vale me va a meter en plan abrirme y meterme en plan coche ¿sabes? vale seguir a los hombres de New New Off creo que ponía ¿sabes? ¿dónde está tu maestro? en el paddock crucifix ¿qué tipo de beast puede hacer esto? la sangre de los martes ¿qué pasó aquí? ¿por qué? alguien vino a la noche y se encarnó cada uno de ellos los caballos son son se encarnó por el padre el caballero y cuando trató de los los caballero y luego mi esposa cuando mi esposa trató de ayudar a los mataron también los y cuando se hicieron los caballeros le hicieron a la torta All of them. Pain in their eyes. They couldn't understand how anyone could do this to them. Did they steal anything? Any horses? Nothing. They wanted blood, not coin. Did your husband quarrel lately? Was there anyone who might want revenge? He argued over the price of a saddle, maybe, but nothing, nothing that could drive a man to this. These are dark days when there's more kindness in horses than in men. Did you see anything? How many were there? Or what did they look like? We saw no one. Has anyone tried to follow their trail? No. We were fighting the blaze until now, and even if we weren't, what chance would any of us have against someone who could do this? Park's on it. Not up in quarter of the area. We have to find out where they went. Look for tracks, and ask the folk if they saw anyone. Fuck! Someone must have at least caught sight of them. Yes, sir. What about me, captain? What the hell use are you? You stay here. Please, let me do something. I could have a look around the area and see if they left any tracks. Well, if you must. Just don't get in anyone's way. Don't go too far and come back here when you're done. Well, we're going to explore the area. And I imagine that we'll find something. If not, we'll ask that. Okay. Let's talk to the person. Smell. The farm farm. I saw him in Scalettes a few times. Vale, vamos a hablar con Zora. Ask. I... I can come back later if you... No. I saw you came with the soldiers, and the sooner you know everything, the sooner you'll catch those savages. Habla de la ta, que venga. I'm sorry for you to trouble, man, but could you tell me about the raid? The noise woke us up. Me and Smell. We thought the horses were restless, or maybe some drunk and staggered here from the inn. ¿Suele pasar? Do you get drunk and come here a lot? Sometimes. But not this time. My husband went out. To see what was going on. Then I just heard loud voices. And screaming. It's so stupid. It didn't even occur to me at first. But something could have happened to Smell. I didn't find out until the morning. ¿Qué... qué voces escuchasteis? ¿Tienes reconocido alguna de las voces que escuchasteis? No. Pero ellos hablan czechos. Cursando como demonios. Incluso a los demás. ¿A los demás? ¿Han quarreled? Sí. Debería haber sucedido. ¿Y dónde escuchasteis este ruido? Todo. Fue caos. No sé ni siquiera de ellos había. Había un tipo grande vestido de negro entre ellos. ¿Y qué envía algo durante el ataque? ¿Alguien aquí veía algo? Jacob, el viejo chico de la casa. Él ni siquiera ha jugado con ellos. De lo que he escuchado, Mark fue el primer que se despertara. Puede ser una buena idea hablar con él. Ginger estaba dormiendo en la casa. ¿Has visto algo? No sé de nadie más. Pues ya está, ¿no? Vamos a terminar el diálogo porque ya no hay mucho que contar. Muy bien. Vamos a investigar la zona. A ver. Vale. Aquí no hay nada. A ver. A ver. Por aquí. A ver. Aquí no hay nada. Me he salido de la zona de investigación. Vale. Perfecto. A ver. Por aquí hay algo. No, no. Por aquí no hay nada. Me he salido de la zona. Vamos a ver dónde está la zona, tío. Me dice A. Explora la zona. Y B. Pregunta a los supervivientes. Vale. Vale. O sea, estoy en la zona B. Pero en la zona B estoy ya bastante... Ah, no. Estoy justillo. Vale. 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 Vamos a ver con este hombre. Mostradme vuestro brazo. ¿Qué pasó aquí? Vale. ¿Cómo se hirieron? Vale, estoy pasando para leerlo rápido, ¿vale? Vale. Interrogado. Diario de misiones actualizado. Vale. Había un tipo grande vestido de dinero con los anteriores. Ayúdame. Pues muy bien, compañero. No me ayudes, entonces. A ver. ¿Por aquí hay alguien? No. Tengo que salir. De todas formas. Hay un perro ahí. ¿Qué pasa, compañero? Vamos a coger el caballo, que es este, si no me equivoco. Efectivamente. Vamos a abrir un momento el mapa. A ver dónde podemos ir. Y podemos ir a estas casas de aquí. Vamos a marcarlas. Vale. Vamos para allá. A galope. Vale. Venga, ahí casi. Venga, en serio, tío. ¿Es retrasar el caballo este o qué le pasa? Esto está de puta coña, tío. Aquí no hay nada. Vale. Perfecto. Vamos para allá que hay supervivientes. Venga, vamos a ver con estos. A ver. Señor Mark, cuéntame qué ha pasado. Eh... ¿Qué ha ocurrido? Eh... ¿Robaron algo? ¿Qué ha ocurrido? Y... ¿Entonces qué? ¿Los cuadros estaban en llamas desde el principio? ¿Qué ha ocurrido? No. Era para cerrar el caballo. ¿Tienes que estaban... No. Solo... ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuántos de ellos hubo? No. No. Solo un poco que vinieron atrás de nosotros, pero más alrededor de la parte. ¿Atrás a dónde? ¿Atrás a dónde? ¿Atrás a las cerdas? ¿A el norte? Estaban tratando de salir. ¿Por qué gritaban? ¿Por qué gritaron por todo el ruido? No. Algo ha ocurrido. ¡Los cuadrosan! ¿A dónde huyeron? ¿Dónde huyeron? Al norte. En las cerdas. Vale. Gracias. Eso es todo lo que necesitaba preguntar. Pues vale. Vamos a... Mi caballo está aquí. Vale. Vamos a montarnos e ir a explorar esa zona, que es esta de aquí. Aunque por ahí que estoy explorando toda esta zona, no sé qué hacer, la verdad. Vamos a hablar con estas personas de aquí primero. Si veo que no pasa nada interesante, esto lo corto y ya está. No me ha dejado hablar con nadie. Pues nada, no vamos para allá. A ver. Abrimos mapa. Marcamos por aquí la X. O sea, la marca. Y nos vamos. Bueno, si la marca está bien, bueno, si está aquí enfrente del bosque. Hay que tener cuidado, ¿eh? Mira, aquí hay algo. Vale, pues seguimos montando. Hay que continuar. Vamos a ver si está muy lejos el claro del bosque. A ver que se me va. Vale. Es por aquí. Vamos para allá. Uy, este sonido no me gusta, ¿eh? Este tipo de música que ha cambiado tanto. Escucho una voz. Me vas a dejar el caballo mirando hacia atrás, por si acaso. A ver, a ver, a ver. ¿Quiénes son estos? Vale, 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 vale. Hola, 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 hola. Vamos, vamos, ¿eh? A ver, cuidado. Cuidado. Vale, 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 vale. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? ¡No! Está, ¿no? ¿Eh? ¿Qué sale corriendo? Coño, ¿qué está aquí, tú? ¿Estás de coña, tío? No. ¡Qué puta rabia, tío! Es que qué puta rabia, tío. O sea, de repente se pira y vuelve de repente, tío. ¿Qué coña pasa ahí? Es que, ¿cuánta rabia tiene este hombre? 500.000 millones de puntos de vida, tío. A ver. Vamos a pasar de este. A ver si es el otro el que tiene algo. No, es este. Vale. Pues vamos a saquearle. A ver qué es lo que... Limpiasaco sangriento. Eh... Vale, es un limpiasaco. Seguro que no fue alguien que me pueda... No sé qué ponía. Dinero. Poción. Ya, ¿no? Encontrar al propietario de limpiacascos. Limpiacascos, no limpiasacos. Limpiacascos. Vale. Pues tenemos que volver... Aquí. Encontrar al propietario de limpiacascos. Vale. Y mi caballo estaba... No me jodas que lo he perdido, tío. Aquí. ¡Guau! Menos mal. Vale. Metemos la espada en su sitio. Y nos vamos. Perfecto. Vale. Vamos a darle a galope. Y a ver quién es el que tiene... El del limpiacascos. Perfecto. A la primera está de sí. Vale. Vamos a hablar con estos. Madre mía, el popping de juego, compañero. Vamos a ver. A hablar. No quiero hablar. Nadie habla, tío. ¿Por qué? A ver, este... Vale, chicos. Que le he dado sin querer a terminar de grabar. Hemos encontrado limpiacascos. No sé de lo que hemos terminado hasta aquí en un momento. Hemos encontrado limpiacascos en el bandido. Y estamos buscando quién es el dueño de limpiacascos. Vale. ¿Tienes alguna idea de dónde está? ¿Dónde está? Bueno... Esa es la cosa. ¿Qué? ¿Qué? ¿A dónde ha ido? Vale. ¿Tienes alguna palabra? ¿Tienes alguna palabra? A veces, los chacolos se ven a ver a él. ¿Tienes algo bien con ellos? Creo que es donde ha ido. ¿Y dónde está eso? No idea. Pero la flora es llena de gente como eso. ¿Puedes estar en cualquier lugar? Sí. Excepto que estos no van a ir más lejos. Si seguís la streama de la flora de la flora hacia Watté, podrás ver una de las... ¿Qué? ¿Qué? Ginger no fue así, pero... Él siempre fue por las grandes ruedas. ¿Pero cómo los puedo encontrar? Siempre hay smoke cuando trabajan. Y los olorás antes de verlos. Y ellos tienen que ser... Así que si voy a ir a la flora de la flora de la flora, los encontraré. Exactamente. Vale. Pues... Yo hablaría con este hombre y se lo diría. En plan de... Mira. Eh... A ver. En Pekka es que es el suyo. Él desapareció justo después de que encontremos a esos bandidos en los bosques. Y creo que sé dónde fue. ¿Dónde? A los chacolos. Él tiene amigos ahí. Tenemos que encontrarlo. Pero si sus amigos realmente están escondiendo, no me preocupo de que hablarán con mis hombres. Tú deberías buscarlo. Vámonos, antes de que el tránsito se vuelva a la flora. Voy a enviar un reporte a Watté. Muy bien, señor. ¿Entrenamiento? ¿Armas de hasta espada? Bueno, vamos a continuar la misión. ¿Dónde deja el caballo? Ah, aquí está. Eh... Vale, vamos a montarnos. Y de hecho vamos a bajar por aquí. Porque yo creo que es esto. Vale. Me voy a bajar aquí. A ver si consigo agua, tío. Quiero agua para lavarme. En serio, me molesta un montón lo de... La pantalla que esté rojo. Bueno, en fin. Este será el portavoz. Venga, vamos. Me estoy buscando a Panocha. Un pozo. Un pozo. Un pozo. Entonces, ¿por qué no le dices en el barco de la pared? Él estaba ahí, pero ahora dicen que está escondiendo entre nosotros. ¿Y dónde escuchaste eso? En cualquier caso, no hay nadie de esa descripción aquí. Tienes que... Joder, me ganan todo, tío. Es que está aquí chogulo, tío. Mira, el gemelo, tío. Ese que ha dicho antes. Vale. ¿Dónde estás escondiendo, Ginger? ¿Cómo te... ¿Qué? No, no pruebas eso en mí. Sé que es amigo con un par de espinas de aquí. Estoy aquí en las ordenes de Sir Hanush. Y necesito hablar con... Si Sir Hanush te envió, entonces deberías lidiar con esos dos cortos, que han estado creciendo aquí, preguntando a los chiquitos. ¿Quieres cuidar de ellos? Eh... Vale. Dios, qué pereza. Vale, me he... Partida guardada. Buah, qué dices, compañero. Campamento. Vale, pues vamos a buscarlos, ¿no? Vamos a poner la marca por aquí. Vale, pues vamos a buscarlos. Vale, pues... Podemos la marca aquí, porque yo no sé dónde hay narices y está el caminito este que ponen. Ah, vale. Está aquí. Digo, porque yo no veo ningún camino. Pero ahora sí, sí, lo veo. Vale, pues vamos para acá. Ahí hay un... Hay una... Ahí hay algo, ¿no? Como me lo he imaginado. Ah, vale, es la sangre, tío. Dios, qué rabia. Vale, vamos. Ah, que me he ido del punto. Bueno. Esto va para largo, ¿eh? Así que probablemente lo corte. Vale. Tienen pinta de que son estos, ¿eh, chicos? Vale. Vale, está. Está muy jodido este, ¿eh? Oh, shit, shit. ¿Qué dices tú? ¿Cómo ha hecho eso? Y me mata, tío. Qué rabia, tío. De verdad. Vale, a ver si engañamos a estos. A este pavo. Y le decimos que hemos... Vale, se lo ha creído, ¿eh? Vale, chicos. Hemos engañado al hombre este. Así que, perfecto. Vámonos ya. Porque tal cual tengo la vida. Es imposible. Pero imposible que mate a este hombre. A los bandidos. Imposible, ¿eh? Ya lo he intentado varias veces. Pero es que no tengo nada de vida. Entre eso. Y que todavía soy un cáncer luchando. Porque mi personaje ahora mismo sigue siendo bastante nefasto en la lucha. Pero bastante, bastante. A ver si puedo subir por aquí. Vale. Madre mía, tío. ¿Qué está pasando? Vale. No vamos otra vez. Un pedazo de bug, colega. Vale. Ahora sí. Vámonos. Además, estamos en la dirección contraria de los bandidos. Así que, en teoría, no debería haber muchos problemas. Aunque los va a haber seguro. Pero bueno. Es aquí. Vale. A ver. La hemos encontrado. A ver qué nos cuenta este hombre de lo de la matanza. ¿Por qué hubisteis? Vuestros compinches. Habráme del tuyido. ¿Por qué matasteis a un bandido? ¿Por qué matasteis a un bandido? Pero él es de Užets. Él es limpi y es de Užets. Es todo lo que sé. Vale. Contadme qué pasó. Y no me quedo. Es bastante... Quiero oírla. ¿Por qué matasteis a un bandido? ¿Por qué matasteis a un bandido? ¿Por qué matasteis a un bandido con un bandido? Él me puso a un lado y me caí en la tierra. Y me dijo que hice lo que le dijo. ¿Y luego? Y luego esperé en caso de que ese bandido de Užets se vuelva. No me darei venir a... ¿Qué de los demás? ¿Qué de los demás? ¿Había algún...? No lo sé. Quizá hubiera... Quizá hubiera... ...8 de ellos. Y... ¿Sabes lo que se han argumentado? No escuché todo. Pero creo que algunos de ellos... ... estuvieron solo ahí para cobrar. Eso suena terrible. Si solo... Si tuvieras, probablemente serías muerto. Probablemente no hubiera hecho nada. Pero todavía... No hubiera nada que pudiera... Eso es todo. Vale, vámonos. Voy a pasar, tío. Me he quitado toda la mierda, eh. He dicho... Sí, sí. Están muertos. Y hice a preguntar. He pasado mazo, tú. Si le matan... Me la suda bastante este hombre, la verdad. Así que vámonos. Tenemos que ir por allí. Así que haga lope. Tenemos que hablar con el capitán. Y decirle lo que hemos adivinado. Que no... Que no sabe nada este hombre. Vamos, que no es malo ni nada. Lo que no sé es cómo recuperarme la vida. O sea, te la tengo a la mitad. O incluso a menos de la mitad. Por eso estoy todo roto muriendo cada vez que me he enfrentado a los... A los bandidos. Y necesito recuperármela. Porque es que si ya de por sí mi personaje y yo somos malos luchando... Quitándonos más de la mitad de la vida... Es que somos penos. O sea, nos matan de cuatro golpes, ¿sabes? Jode con los bugs, tío. Vale, vamos para allá. Espero que no tarde mucho en llegar, la verdad. Vale, chicos. Estamos por aquí ya. Voy a bajar el caballo aquí. Y vamos a ver... Tengo la espada... Vale, envainada. O sea, desenvainada ahora. La envainamos. Y vamos a hablar con... El capitán. Aquí está. A ver, ¿qué nos cuenta? Bueno, ¿qué le contamos nosotros? Sé quién atacó a New Wolf. Había hablado con Ginger y descubrí qué... ¿Vale con ella, entonces? Ginger fue por eso porque reconocía a uno de los bandidos. Él estaba miedo de que... Bueno, él era correcto. Estaban preguntándolo. Él no sabía su nombre. Algún chico con una limpa de New Wolf. Bien, si has ido tan lejos... Puedes preguntar a New Wolf. Tiene suficiente para hacer aquí en estas partes, en cualquier lugar. Sir Rajic te dirá sobre eso. Dice que le enviar a él si ya no lo has estado. Capitán, ¿tenéis algo de trabajo? Venga, fin de diálogo. Vale, chicos. Pues vamos a dejar aquí el capítulo. Ha sido un capítulo muy largo de grabar para mí, la verdad. Pero muchísimo. Y nada, espero que os haya gustado. Si es así, manita arriba, like, suscribirse al canal si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.